Vamos a irme a la escuela de los niños. ¿Qué se llama? Señora, su nombre, por favor. Libanesa Vargas. Libanesa, ¿qué le está pasando? ¿Por qué usted viene al Palacio de Justicia? Me dicen que tiene una audiencia que fue reenviada por género. ¿Quién fue quien la laceró a usted? Yo tenía una audiencia hoy, fue reemplazada por el licenciado de un niño hermoso. Me la reemplazaron y no sabemos la causa. O sea, yo era para hoy y la pusieron ahora para el 22. Y solo me dijeron eso, que fue propuesta para el 22. ¿A qué se debe que usted llevó a Isidro a la justicia? Yo llevo a Isidro a la justicia porque Isidro me maltrataba físicamente y emocionalmente. ¿Isidro era su pareja? Sí, señor, Isidro era mi pareja. ¿Qué tiempo duraron? Cinco años. Cinco años. ¿Y hace qué tiempo ustedes se divorciaron? Dos años. Dos años. Y en ese transcurso de esos cinco años, él la golpeaba, la amenazaba, la hacía sentir inferior. Sí, me golpeaba, me hacía sentir inferior, me maltrataba, me humillaba todos los días. Me decía que me iba a meter presa. Todas esas cosas, barbaridades, cosas que no se pueden ni hablar. ¿Y en este momento usted teme por su vida? Claro, sí temo por mi vida porque él siempre vive con una persecución, siguiéndome. Él siempre va por donde yo vivo, que él no está supuesto a ir por ahí y siempre está siguiéndome por ahí. ¿Siguiéndola? Sí, señor. ¿Qué llamado usted le hace a las autoridades correspondientes? Le hago un llamado que tengo miedo, no salgo a la calle. Tengo dos años que no salgo a la calle porque tengo miedo de que me haga algo, como él siempre ha dicho, que me va a chavetear la cara. Y por eso tengo mucho miedo y no salgo. ¿Y qué espera usted de la justicia? Que hagan justicia. Yo espero de las autoridades que hagan justicia. ¿Dónde usted vive? Vivo en Torre de A6, en el retiro. Ok, muchísimas gracias.